Eoita, a Eva Duarte de Perón, y últimamente vengo pensando que el tema de las efemérides no se puede seguir solamente reivindicando y decir qué bien lo que se hizo, y qué buena Evita, y qué bueno Perón, y que... Yo creo que cualquier militante, cualquier dirigente, tiene que ponerse a pensar qué harían hoy, por lo menos este es un mecanismo que habitualmente muchos utilizamos, es que pensar, y no por crear fantasía, sino tomando datos de la realidad, de qué fenómenos se enfrentaban en aquel momento, que eran dramáticos, tal como lo expresaba Evita en una parte de esta recopilación de discursos de ella, que acecha la antipatria, que el golpe está ahí, bueno, el golpe acá en la Argentina ya se produjo, se produjo por la vía electoral, están cambiando la constitución, no sólo la del 49 que no le dieron bola, sino la del 53 y haciendo una constitución ultraliberal, y prácticamente sin reacción de los sectores peronistas. Entonces yo planteaba, quiero plantear brevemente, esto, si Evita viviera, en algún momento se acompañaba con otra canción de aquel momento, si Evita viviera sería Montonera, bueno, cada uno le iba, pero existía y se le daba vida a Evita, no llorar sobre los muertos, sobre los cadáveres, o sobre los pensamientos que no están muertos, porque son dinámicos, en cada momento de la historia hay cosas que se pueden aplicar, y fundamentalmente Evita evita la pasión. Lo que me parece que hoy, el silencio de la sedicente representación política de senadores y diputados, gobernadores, conducciones del Instituto Patria, del PJ Nacional, del PJ de la Provincia de Buenos Aires, ese silencio hace mucho ruido. Hasta la CGT en la reunión de ayer decía que empieza a quejarse que ese silencio de la política le quita legitimidad a la protesta. Y sí, yo me pongo del lado de la CGT, porque la CGT no es la conducción política, y yo sé que todos los dirigentes tienen sus terminales, pero piensan en qué hace Cristina, qué hacen los que fueron candidatos como Sergio Massa, qué están diciendo, qué están promoviendo, y ese silencio que a veces rompen con un TikTok, o hablando de cosas que no tienen que ver con lo que realmente siente la gente, también debilita las posiciones de la CGT. Si algún día quieren discutimos cuál es la conducción política, y por qué a veces se le exige cuando los políticos se mandan a guardar que la CGT se haga cargo de todo lo que los políticos no quieren hacerse cargo. Tenemos ciento y pico de diputados y 33 senadores. Tenemos, digo, se votaron, y yo los voté también. Hoy es 26 de julio, y sería bueno preguntarse qué haría Evita y Perón entonces. ¿Asumirían la conducción o se quedarían callados o mandando de vez en cuando un Twitter o un TikTok? ¿Lo ven ustedes eso? A Perón y Evita haciendo eso. No porque no sean personas que se podrían haber actualizado, y Perón sí lo demostró, como fue haciendo la actualización política y doctrinaria, inclusive para la toma del poder. ¿Organizarían la resistencia a la antipatria? ¿Impedirían que esto se convierta en Argentina-Colonia como se está convirtiendo? Ahora, hay algo de lo que yo sí estoy seguro. Es que en ningún caso abandonarían al pueblo.